¡Una! Amor, yo sé que llevamos poco tiempo, pero ¿Usted no cree que ya es hora de que usted me dé la prueba, mi amor? No sé, yo todavía no estoy segura. ¿Pero por qué, mi amor? ¿Usted no me quiere? Sí, claro que sí, pero... Bueno, está bien, vamos para su casa. ¿En serio, mi amor? Sí. ¡Acomódese, mi amor! ¡Venga! ¿O es que tiene miedito de acostarse conmigo? ¡En serio, mi amor! ¡Uy, ya ven para allá! ¡Uy, pero espere, espere! ¿Pero cómo así, pero usted no me ha dicho cuántos años tiene usted? Pues, yo tengo 17, ¿no te lo había dicho ya? ¿Qué? ¿Usted tiene 17? Delicadísimo el caballero. ¿Usted qué hace con una menor de A? No, señora E. Yo no sabía que ella era menor de A, por favor. Yo no sabía que ella era menor de A. ¡Ah, con que el caballero no sabía que ella era menor de A! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Gracias, Dios mío, porque llegó ese poliguti y se llevó a él. No. Menos mal, le saqué lo de la platica. Lo bueno fue que me llevó a pasear. No lo esperaba de ti. Bueno, mi gente, espero que les haya gustado el video. Mi gente, voy a enviarle un saludo muy especial para John Arcila desde Medellín. Papi, bendiciones, gracias por estar pendiente de los videos y comentar. Un saludo muy especial también para Joana Tarazona. Un saludo muy especial para Julieto Bar. Tenemos por acá a Daniel Rubio. Daniel Rubio, bendiciones. Tenemos por acá también a Hugo Enrique. Tenemos a Sergio Guevara. Un saludo muy especial también para Duván Medina. Para Johnny Márquez. Para Juan Álvarez. David Castillo. El dócro oficial. Papi, bendiciones. Un saludo muy especial para Edi Rojas también. Y por último tenemos a Lulu Morales. Gracias a los que comentaron en el video anterior. Estos eran los comentarios pendientes. Así que ya saben, si quieren ser mencionados en el próximo video, no olviden comentar, darle like, compartir. Ya saben, mi gente, bendiciones. ¿Vean. ¡Suscríbete!